En repetición, ven a cantar temporada 2, vuelve a disfrutar las interpretaciones de los participantes Si me dejas no me olvides, por favor, nunca me olvides Y la actuación de nuestros invitados especiales Rafa García y Genia Padrón Ven a cantar temporada 2, en repetición, sábado, 9 de la noche por Canal 4 Rafa García y Genia Padrón